y comenzamos vamos a comenzar a tener gente vamos a empezar hablando de un con donde los medios ya han podido jugarlo y todos los artículos que he leído de diferentes medios que han podido probar el juego parece ser que estamos ante un juegazo vale dicen que los combates son increíbles que es un concepto que coge un poco la fórmula souls pero no la replica sino que es algo diferente mucho más rápido y tal y como digo lo más importante ya cada uno si quiere que sean los artículos no pero es que todos coinciden todos los medios coinciden que es un juegazo lo que han podido jugar de las dos horas que les han permitido que es una auténtica barbaridad por lo que si la cosa se mantiene estamos ante un título que no se queda únicamente en algo muy bonito sino que además va a ser un juegarral también sabéis que ha habido una polémica que sinceramente me da mucha mucho miedo con el tema de wukong y es que ign ha escrito un artículo que seguro que algunos lo habréis leído bueno no ha salido en ig en españa el artículo me parece creo que es un artículo que se queda en inglés donde atacan a la desarrolladora que si es una desarrolladora que tiene muchos problemas que si no se ve el problema viene a que ese artículo que ha hecho mucho daño resulta que ya hay mucha gente que ha visto como los los tweets de los desarrolladores que han usado están todos mal traducidos o sea ign ha hecho a propósito un artículo para dañar al estudio manipulando y deformando la información real cuál es el gran problema de todo esto que ningún medio de prensa va a contradecir a higiene porque porque higiene ha comprado a todos los medios de prensa todos los medios de prensa forman parte del entramado empresarial de higiene ellos son la prensa entonces nadie les va a replicar y es una pena qué motivos tienen ahí entra un poco el tema porque yo esto ya no sé si es verdad o no no sé si llegaremos a saber si es verdad o no pero sí que es cierto que me llama la atención que salió ese factor de controversia de sweet baby que yo no no sé hasta qué punto creérmelo repito eso no lo sé pero que decían que se habían negado a pagar a sweet baby para que sabéis que soy de una consultora que tú le das básicamente por resumir tu juego y ellos te dicen si a nivel de inclusión etcétera tu juego está bien no puedes hacer estos cambios y se dice que habían cambiado la que los de bucón habrían rechazado la oferta de esa consultora y que por ello a raíz de esto pues como que hay una venganza detrás que repito eso no lo sé no me lo termino de creer porque salió un tuit yo lo puse y dije si esto se confirma puede ser un escándalo pero no se ha confirmado en ningún momento y sí que choca que dos días después aparezca ese artículo de higiene que como digo es un artículo que ya mucha gente lo ha desmentido muchos tweets que se han publicado se nota que los han traducido mal a propósito unas movidas muy raras unas movidas muy raras pero a mí lo que más me preocupa dejando de lado el caso de bucón es el poder que tiene higiene es que son la prensa son la prensa no hay más o sea son la prensa ya no te puedes creer nada recordemos que higiene que higiene tiene algunos redactores que es para darles una patada en la boca pero pero bien dada recordemos que higiene criticó de isgón por el simple hecho de decir que había demasiados hombres blancos vale se ha cuidado cuidado con higiene porque fichan a cada fichan a cada pieza para hacer análisis que dices gober acaban de anunciar nintendo direct para mañana a las 4 pues no estoy mañana a las 4 no estoy así que no lo podré ver con vosotros gente ya lo siento pero no estoy ni de coña tengo que ir a a unas cosas de buscar documentos y tengo que estar ahí a las a las 4 y cuarto así que no no lo podremos retransmitir ya me jode ya me jode bueno no no lo sé a ver si mi mujer tiene es que no sé si mi mujer tiene fiesta mañana si mi mujer tiene fiesta mañana ir a ella los documentos si no tendré que ir yo por lo que no lo sé con el macho que putada nintendo hijos de puta avisar con tiempo cabrones de las cosas no se va a hacer las cosas así hombre pero bueno yo creo que no no creo que anunció nada gordo de mañana será será bastante escutido pero vamos si me puedo quedar me quedaré si no pues lo que hay gente pasamos un poquito a lo siguiente y hablemos de fallout tocará esperar para un nuevo fallout hogar dice que no van a apresurarse en crear otro juego de la saga a ver está bien no decir esto yo no quiero que hagan un juego de prisa y corriendo indudablemente pero es que el problema viene a que no hay lo que es un plan para un siguiente fallout me explico claro que va a haber un fallout 5 indudablemente pero es que queda demasiado para un fallout 5 porque recordemos que están están todavía con starfield luego llega el de scrolls vale el de scroll 6 y después de el de scrolls supuestamente ya se pondrían con un fallout estamos hablando de muchísimos años hasta que empiece el desarrollo entonces yo creo sinceramente que tanto que están ahora dentro del ecosistema de xbox tienen un montón de estudios y tal si quieren aprovechar hasta cierto punto la saga de el momento mediático de la saga no con la serie todo eso pues hombre que se lo encarguen a alguien yo se lo daría obsidian porque obsidian ya con abo web lo van a publicar en 2024 el abo web 2024 estará en la venta ya das el obsidian y te quitas de historias que es lo que todos queremos que se lo den a obsidian pero bueno de hecho me gustaría mucho más que se lo den a obsidian antes de que lo haga la propia veces da para qué nos vamos a engañar porque for out 4 ya sabéis que le di una oportunidad lo estuve jugando y a ver es un tiene un mapa increíble y me gustó mucho y tal pero también os lo digo la historia no puedo con la historia principal no puedo de fallout 4 es que no puedo me saca muy fuerte yo al 3 le tengo mucho cariño también es mi fallout favorito también un poco por nostalgia nos vamos a engañar porque tiene sus cosas pero el mapa es increíble y veremos veremos qué pasa con la saga no sé está en un punto que sinceramente es que tampoco me preocupa porque el 4 tampoco me ha gustado tanto como para decir guau quiero un nuevo quiero uno nuevo pero si va a ser como el 4 con la historia súper descafeinada no sé ya veremos pero en fin esta imagen me gusta vale porque se va a poder jugar con necrófagos en for out 76 para para que lo quiera así que guay eso está chulo veremos en qué queda el 3 un remake el 3 un remake nos deben un remake del 3 por favor algún día y hablando de becesda starfield también ha anunciado que estar film va a recibir más expansiones después de la de satel space lo cual está bastante interesante joder quiero es que de verdad no lo digo quiero volver a estar film pero cuando pienso en lo irrelevante que es mi nave espacial me dan se me quitan las ganas se me quitan las ganas de verdad habéis visto por twitter que salió una comparativa que al final han hecho la comparativa que os dije que lo estuvimos aquí hablando de el star wars de ubisoft el como la nave aterrizar en un planeta y luego han hecho la comparativa de starfield de una nave aterrizando en un planeta y dices ves el de ubisoft aterrizando cruzando las nubes entrando en la atmósfera el de starfield un pantalla de carga un simbolito de negro es que no me jodas por favor por favor es una cosa loca y aún había de gente que decía ya pero es que de starfield es más rápido no se trata de que sea más rápido se trata de que sea más inmersivo prefiero mil veces comerme una cinemática así es cinemática de mi nave metiéndose dentro de un de la atmósfera y tal antes que una pantalla de carga es que no no puedo lo siento la narrativa ya veremos porque como no ha salido todavía no se puede hacer comparativa con la narrativa pero vamos la narrativa de starfield no está mal pero tiene sus flecos también cada no es una manera de carga efectivamente pero estoy simulada la banda de canal disimulada en fin gente ya veremos es que veces dan a veces da nunca cambia y ese es el problema pero bueno y tenemos un jueguecito muy interesante ya que los creadores de paranormal activity van a lanzar un título rollo stardew valley pero de terror granjas y terror voy a ver cómo se pone turbio esto puede estar muy bien como me gusta un buen pixel art se llama grave seasons y este me lo voy a jugar muy fuerte de momento tenemos ahí como digo a ver si lo puedo ampliar pero es que como se ve tan mal las los vídeos de twitter a ver bueno si no se aprecia bien el pixel art se aprecia bien potente y plantando tus tomates mientras descubres una historia de terror hombre por favor es que me han metido muy fuerte muy 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 fuerte y dentro del panorama indie otra noticia muy chula que me ha gustado la verdad que bastante bastante es sobre el night porque va a llegar una secuela en este caso en una nueva dimensión ya veremos cómo funciona y luego una edición mejorada del juego original sabéis que sobre el night fue yo creo que uno de los de los grandes también no sé hasta qué punto decir precursor pero dentro del mundo independiente del panorama indie sobre el night fue muy importante y oye edición mejoradita que a ver a ver qué mejora estén también porque visualmente es que visualmente ya es muy bonito de visualmente es muy bonito es que es una maravilla de juego sobre el día es una chulada es una de esas propuestas jugables que dices que maravilla tío la cantidad de anuncios en la plataforma en cual en twitter en twitter en tweets no pongo anuncios si veis anuncios en mi canal los pone tweets y lo peor es que lo me pagan un duro así que ya sabéis matemos al jefe de tweets que está me parece en españa no lo entrevistó el rubius el otro día creo fue uno de los primeros en tener éxito en el programa de xbox arcade desde la época el xbox live arcade joder como me gustaba a mi tío el xbox live arcade que maravilla eso es verdad fue muy junto a braid yo me acuerdo braid que fue realmente el que dio el pistoletazo de salida os acordáis de cuando salió braid que dijimos todos hostia que bonito que pasada ese juego abrió el melón del panorama independiente de una manera completamente magistral que locura tío que locura y que bonito y pasamos ahora a cosas no tan bonitas vale predecibles pero no tan bonitas para mi fue el primer trials eso es verdad también vaya vicio el trials en el live arcade también me acuerdo de la 360 en bracer group cierra pieces interactive responsables de nuevo alon interar ya lo dijimos además no es que no me quiero hacer el sorprendido pero ya lo dijimos después de ver lo que pasó con el juego que había vendido como el culo que estuvo lejos de cumplir las expectativas la cosa estaba ahí me da mucha pena sinceramente porque coño a ver que cierren un estudio es que es una putada la verdad estamos en un momento donde trabajar en el mundo de los videojuegos es trabajar todo el día es levantarte de la cama con la guillotina puesta o sea te levantas de la cama te lavas los dientes y tienes aquí la guillotina ya colocada para que en cualquier momento lo de los actores fue un error efectivamente el juego solo tenía que mejorar un poquito pero un poquito tío el factor del combate y los enemigos y gráficamente ser un poco más ambicioso a nivel de efectos y hubiese sido mejor juego porque es un buen juego a nivel narrativo funciona súper bien es súper llamativo tiene un montonazo de cosas pero no consigue no sé a mí fijaros que yo soy muy fan del survival horror he jugado muchísimo survival horror doble A lo he dicho muchas veces pero un cristazo en estos últimos años y son buenísimos pero a lo que me echa para atrás siempre retro manía ya lo han comentado por ahí efectivamente Nintendo Direct no sé si lo podré transmitir depende porque tengo cositas que hacer ojalá pueda o lo confirmaré esta noche esta noche os lo confirmo por Twitter si puedo estar mañana porque me gustaría mucho además justo me ha dicho mi mujer ahora hace 5 minutos me ha llevado el whatsapp de mi mujer y dice pues igual voy yo mañana y digo por mi encantado de la vida tengo mañana por la mañana tengo que ir al veterinario vale que me encuentro mal no tengo que llevar al bicho al hurón al nuevo hurón que tengo lo tengo que llevar al veterinario para que lo examine y luego por la tarde tengo que hacer documentos por favor yo quiero volver a ser niño sin responsabilidades y hacer lo que me salga de los cojones todo el día pero en fin que se le va a hacer amigos y amigas Dragon Age de Bale War juego polémico también polémico digo porque a mucha gente no le ha gustado lo que se ha mostrado y transcurrirá 10 años después de Dragon Age Inquisition o sea habrá un margen de 10 años de distancia lo cual me parece bien es curioso lo que ha pasado con este Dragon Age a muchísima gente no le ha morado yo creo que aquí en el canal hemos tenido una sensación bastante positiva con él a nivel general cuando vimos el directito os acordáis el directo del gameplay yo me quedé con una sensación al menos positiva dije hostias está guay si a mi eso tampoco me mola lo que han dicho de que todos los PJs de Dragon Age van a ser pansexuales ¿por qué? se charly pedazo de suscripción 5 mesazos muchísimas gracias quiero decir ¿por qué tienes que hacer a todos los personajes la donación la donación para para llevarlo al veterinario a ver es que a mi no sé no me gusta yo creo que habría gracia que haya personajes de todo tipo y que también yo que sé si tienes un personaje masculino que te puedas liar tanto con un personaje heterosexual como un personaje hombre homosexual pero que no todos sean disponibles con todos es que yo creo que al final cuando haces ese factor de libertad tan grande me refiero lo que rompes es un poco también la personalidad de los personajes no sé si me explico quiero decir yo si salgo a la calle soy heterosexual y no pasa nada por ello y una persona que sale a la calle y es homosexual no pasa nada por ello creo que en los videojuegos también tenía que haber un poco ahí de rollete pero vamos no sé que me da igual o sea sinceramente a mi me da igual a mi la verdad que los romances en los videojuegos me resultan bastante irrelevantes no os voy a engañar el tema de los romances en los videojuegos en general me resulta un poco irrelevante a no ser que tengan un peso narrativo si tienen un peso narrativo y tal ok pero tampoco es una cosa que no sé es que me da el más efecto nos queríamos tirar a la ¿cómo se llama? a la de la máscara queríamos decir hay algo ahí bueno a ver Miranda Atali 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 estaba ahí Atali decías es la razón por la que la humanidad ha llegado al espacio que sigue lo de Dragon Age a ver lo digo porque me refiero no solo en Dragon Age es que lo digo en general en todos los videojuegos a nivel global creo que cada personaje si vas a desarrollar los personajes y cada personaje va a tener una personalidad creo que no hay que tener miedo a que cada personaje también tenga una sexualidad definida y no pasa nada que haya bisexuales bueno pansexuales bisexual básicamente que haya bisexuales que haya heterosexuales que haya homosexuales ya está no pasa nada porque si lo piensas por mucho que hablemos de inclusión y hostias que todo el mundo sea pansexual es la cosa más irreal que te puedes echar a la cara eso es una cosa que se sale fuera de cualquier escala pero bueno bueno pansexual implica también lo de los no binarios ya no se entendemos pansexual es bisexual para modernillos es verdad yo estoy un poco así también pero bueno pansexual de barra o bimbo o de molde con cual te follas en fin vamos a pasar a lo siguiente antes de que me cierren el canal y digamos alguna barbaridad y bueno lo dicho Dragon Age a mi me ha gustado muy buena pinta sinceramente yo me lo jugaré así que veremos un poquito como va la cosa me fío un poco de Bioware no os voy a engañar así que ahí está y Cliff B nuestro querido Cliff B ha hablado de lo que es el nuevo Gears of War día E de acuerdo donde ha comentado y es verdad ha dicho él espera que veamos la parte más dramática de Dom o sea el inicio del marco argumental de Dom que a ver no es spoiler si no has jugado a Gears of War no pasa nada porque cuando ya empieza la saga conocida Dom está buscando a su mujer vale Dominic Santiago está buscando a su mujer y no la encuentra y ahí vamos a parar entonces entendemos que en Gears of War día E veremos un poco el inicio de la desaparición de su mujer veremos a un Dom que empieza un poco en lo que viene a ser abrir ese marco de personaje que lo define en la trilogía original me hace bastante ilusión la verdad Dom es un personaje que mola porque lo ves aquí todo mazado lo ves aquí reventadísimo que dices te pega una hostia y te manda a tomar por saco pero siempre quieres darle un abrazo Dom es un personaje que aunque lo veas así es que ven que es que estarías todo el día abrazándolo y diciéndole no pasa nada ven aquí ven aquí está siempre torturado y me gusta mucho el personaje de Dom me gusta muchísimo lo que aporta me gusta un huevazo yo creo Valgar que precisamente han priorizado el lanzamiento de este juego de Gears of War sería por encima de la sexta parte únicamente porque la intención de Xbox ahora mismo y estoy segurísimo es que después de este juego veremos como toda la trilogía original llega a todas las plataformas en algún formato no sé si remaster o remake o lo que fue la versión del primero la versión está mejorada del primero aplicándolo al segundo y al tercero también pero llegando a PC estoy seguro estoy seguro porque es que es la única razón que se me ocurre para lanzar antes este juego que la sexta entrega yo tengo la sensación de que es eso van a empezar a hacer la migración de toda la saga a PC sacarán un poco un rollo como la Master Chief Collection para que nos entendamos equiparable a lo que hicieron con Halo y meterán en la trilogía original estoy segurísimo porque si no no tiene sentido este movimiento si no no tiene sentido sacar este juego antes que el sexto que la sexta parte Gears of War día E no tenía fecha ¿verdad? 2025 se dijo y ya está no todas las plataformas a ver me refiero a todas las plataformas PC PlayStation no creo que llegue a PlayStation no me creo mucho los rumores pero bueno si llega llega pero me refiero para llegar a PC porque tener en cuenta que PC es una parte muy importante del ecosistema Xbox y Gears of War es una parte o sea es una saga súper importante de Xbox y que no esté en PC a día de hoy es rarísimo y un error por cierto un tremendo error que Gears of War no haya llegado todavía a PC porque al final que se va a quedar este sí que llega Gears of War día E llega a PC de hecho ya tiene ficha en Steam se queda ahí como un batiburrillo unos en PC luego la precuela en PC la trilogía no luego el 4 y el 5 sí ¿dónde va? no sé es muy raro es muy raro pero bueno tengo muchas ganas de jugar este juego ojalá repito llegue la trilogía PC porque me la quiero rejugar y a ver me la puedo poner en la Series X y rejugármela pero coño es que me apetece un montón jugármela en PC tío ahí con yo que sé con buenas mejoras aplicando no sé más resoluciones etcétera me molaría mucho pero veremos los planes de Microsoft sabéis que son muy raros el 1 está en PC pero en la en la si está en PC en la tienda de Windows en Steam no está me parece la versión revisada esa en Game Pass en la app de de Xbox iba a decir en Games for Windows o sea Games for Windows ahí eh Games for Windows Live la mejor decisión de Xbox de toda la vida y pasamos a hablar un poquito de InXile donde ha habido ha habido follón vale ha habido además lo han desmentido con un meme muy bonito aquí lo tenéis el meme porque un actor de doblaje había puesto había dicho que el juego saldría en 2025 vale hablamos del juego de InXile que se llama para que para que nos acuerde Clockwork Revolution que fue este que vimos que manipulabas el tiempo y tal que tenía muy buena pinta pero que también estaba muy verdecito no pues un actor de doblaje ha dicho 2025 InXile ha publicado este meme diciendo yo intentando intentando pensar cuando saldrá nuestro juego y luego abajo pone un actor de doblaje un actor de voz diciendo que la fecha de diciendo la fecha de lanzamiento por IMDB o sea es como que se la ha inventado básicamente ¿no? los de InXile son muy cachondos a mi me gustan mucho InXile es un estudio que me encanta y tengo muchas ganas de este juego muchísimas ese rollito Bioshock estéticamente ¿no? pero luego con la manipulación del tiempo la narrativa que parece que va a ser muy tocha y además recordemos que InXile lo dejó claro que aunque lo veamos con un rollo muy Bioshock y en primera persona esto va a ser un RPG ¿vale? va a ser un RPG y no un FPS o sea habrá combate FPS pero sobre todo va a ser un buen RPG que es en lo que InXile sabe hacer ¿no? vease la saga Wasteland etcétera etcétera así que ¡buah! que ganazas te tengo ¿eh? que salga ya hombre y vamos a terminar el día de hoy porque mire prontete que ahora tengo que estar es que tengo que estar si estoy lejos del hurón llora ¿vale? y lo tengo en otra habitación y ya está tengo que ir un rato a ver qué pasa pero terminamos ya con esta noticia donde la saga de terror Un Lugar Tranquilo que es la saga esta que hemos visto en dos películas tienen ya ¿no? las he visto las dos de hecho la del niño del cohete eso me gusta mucho que están ellos jugando con el cohete y los padres ahí viene el monstruo y sacarrás pues esa va a sacar un videojuego y oye no pinta mal ¿eh? no pinta nada mal vamos a ver el trailer que es un trailer muy engañoso cuidadito porque esto no sé esto me huele mucho a cinemática ¿eh? me huele mucho a cinemática no, no es spoiler es el principio de la peli es decir es el inicio de la peli cuando el niño está ahí con el cohete mira, mira tiene buena pinta ¿eh? tiene buena pinta se Lucas anda que encender un generador mira el festival ¿eh? ya está el bicho montando festival tú hostia encima el personaje es asmático hostias ahí se ha metido el ventolín eso es un ventolín de toda la vida el personaje como le era un ataque de tos o de estos de eso ya eso que es como un micro ¿no? se ve demasiado es que no es yo creo que esto no es o sea creo no estoy seguro de que no es gameplay esto esto es una cinemática camufladísima de gameplay ahí está yo estaría muertísimo en este universo amigos con que ronques yo soy de roncar ya estás muerto es lo que hay es lo que hay no se ve a ver no tenemos mucha información del juego pero se ve como digo bastante interesante no parece que estemos ante una especie de juego por decir de alguna forma ¿cómo se llaman estos? coño cooperativo no asimétrico no donde uno maneja al bicho y los jugadores escapan no 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 parece que no parece que va a ser una campaña single player con su historia con sus personajes va a estar guay el bicho final es el de las películas sí tiene pinta de que será muy Alien Isolation pero también jugando mucho con el factor del sonido yo creo que puede estar bien si lo hacen interesante puede estar bastante chulo y de momento gente esto es todo voy a ver si puedo gestionar de alguna manera para ver mañana con vosotros en Nintendo Direct porque me apetecería mucho verlo la verdad así que voy a ver si puedo cambiar alguna cosilla por ahí y mañana nos hacemos ahí pues un buen directito y nada más gente ya os diré ojalá lo podamos ver me voy que me llama El Hurón nos vemos mañana muchas gracias por estar aquí este ratete conmigo y esperemos que podamos jugar mucho y que no nos muramos de calor chao chao gente que tengáis muy buena tarde hasta luego chau 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 chau